Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo, como veis, con Destiny Y es que bueno, han librado 24 códigos para el juego Juego que ya muchos tendréis y muchos tendréis en los próximos días seguramente Entonces me he creído que era conveniente compartirlo para que disfrutemos todos de este gran título que nos espera de Bungie Entonces bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es entrar en Bungie.net Es, barra es, que es de España, pero bueno, si sois de otro lado, da igual, en Bungie.net Ya cada uno entráis con vuestra cuenta de donde seáis Y vamos a ir directamente, esta es la página principal de Bungie Vamos a poner la pantalla completa para que se vea un poquito mejor Vamos a ver, ahí lo tenemos Y bueno, pues aquí ya veis que está todo actualizado para Destiny Tenéis aquí a la izquierda todas estas características Aquí tenéis mi perfil, cartel DT, bueno, la gente que tenemos conectada y demás para interactuar con ellos Entonces tendremos que ir directamente a nuestro perfil Y tenemos la opción de canjear código, como veis, vale Venimos a canjear código Aquí tenemos nuestra cuenta que tengamos enlazada Nuestro alias Y aquí abajo meteremos el código que a continuación yo os voy a dar, vale De todas formas, voy a poner los códigos aquí en pantalla Pero se van a quedar en la descripción, vale, para que los veáis más tranquilamente Aquí tenéis todos los códigos, vale Como veis a la izquierda pone lo que es Grimorio, Grimorio, Grimorio Al final emblema y luego Shader Os explico un poquito por encima Grimorio son datos del juego en sí, o sea, detalles Pues aquí del titán, del hechicero y demás Como puede ser así un libro donde vamos a ver Pues todo tipo de características y detalles del mundo este de Destiny, vale Luego abajo tenemos los emblemas Que son como una especie de simbolitos que nos podemos poner a nuestras clases Para identificarnos un poco mejor Y al final tenemos los shaders, vale Que son los shaders hasta donde yo sé creo que son skins Por decirlo así para nuestros muñecos Con diferentes colores Y tenemos dos shaders Damos que sea una cosa increíble los códigos que nos han dado Pero bueno, son gratis Son 24 códigos Y a la gente que le guste mirarse dentro del mundo de Destiny Lo van a venir muy bien Ahí tenéis a la derecha todos los códigos Todos están formados por nueve números De todas formas ya os digo que los voy a meter en la descripción, vale Del vídeo para que los veáis más tranquilamente Y para que veáis que aquí no hay ni trampa ni cartón Cuando vamos aquí a la derecha a notificaciones Bueno, perdón, notificaciones no Eh... ¿Dónde estaba yo? Canjear código, perfil A ver dónde era Había un apartado Donde podemos ver Eh... Todas las... Los canjes que hemos hecho Pues de... De códigos y demás cosas A ver si puedo enseñaroslo Para que veáis que no... Mira, códigos Entramos en configuración Y arriba nos aparece suscripciones, códigos y configuración Entramos en códigos Y para que oís que no se esté engañando Aquí vemos códigos canjeados 8 de septiembre Todos de hoy, como veis Y nos pone el nombre que tiene Y lo que hace Desbloquea una carta de colección de Grimorio Como veis 17 de Grimorio Y el resto son de emblemas y shaders Habla con la encargada de la torre Para recoger tu emblema Y para recoger los shaders ¿Vale? Para que veáis que no hay ni trampa Ni cartón Así que nada chavales Os voy a dejar abajo en la descripción Todos los códigos Por si lo queréis ver más detenidamente Y si lo queréis copiar directamente A la página web Canjear código, ya sabéis Y nada, dentro de un poquito Nos vemos aquí por aquí Con el canal con Destiny Que tendremos una serie Solo para... Para ese juego Y que seguro que dura mucho Y donde lo pasaremos muy bien Ya además adelantaremos grupos y clanes Y si alguien aquí se quiere apuntar Pues ya sabes Siempre es bienvenido Así que nada Os dejo con estos códigos Para ir cogiendo ya el gustillo con Destiny Dejadme vuestros comentarios Opiniones, lo que sea Suscribid si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós